¿Cómo están Cezolones? ¿Cómo están Cezolonas? Bienvenidos al nivel número 4 para tener unos glúteos de semidios y semidiosa del Olimpo Esta rutina consta de 15 semanas y si la haces correctamente vas a levantar hasta los mismísimos muertos al ver esos tremendos glúteos Las únicas personas que no podrán hacer esta rutina son personas que tengan hernia anguinal, hernia umbilical, prótesis de cadera Para todos los demás, sean bienvenidos a la arena de Trap Academy Nivel 4 Ok, vamos a empezar con el puente casi, necesitamos una mochila de aproximadamente de 15 a 20 kilos Vamos a hacer la primera repetición, es como un mini hip thrust 2 Estamos en el nivel número 4, así es que vamos a hacer patada de bailarina por un minuto Va a empezar a arder tu glúteo medio, va a empezar a arder tu pierna por completo Pero en tu mente tienes que estar fijando tus metas Esto no es nada, esto es un simple descanso Patada de bailarina Si no te sale la patada, puedes mantener el pie inmóvil a 45 grados como lo está haciendo Moni Pero estás en un nivel 4, así es que te faltan 30 segundos de patada de bailarina Porque eres la patada de bailarina, porque yo soy tu Leonardo da Vinci Tú eres mi Mona Lisa, yo soy tu Miguel Ángel, tú eres mi Capilla Sixtina Y voy a moldear esos glúteos, no importando la forma que tengas Así es que te quedan 15 segundos, que esto es un descanso para ti Vamos, 10 segundos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Perfecto, vamos con el siguiente ejercicio que es una patada de burro brasileño Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Esto es fácil, esto es tranquilidad Esto es simplemente un proceso 45 segundos Quiero ver como rompes tus pantalones Quiero ver como rompes tus leggings Quiero que seas un hombre o una mujer Nalgón o Nalgona Eso es lo que quiero en este nivel Número 4 y lo voy a conseguir Para que tengas unos glúteos de semidios Y semidiosa del Olimpo 20 segundos Y para eso necesitas este tipo de entrenamiento 15 segundos Y está muy fácil Tu mente dice que es muy fácil Es sencillo como respirar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Perfecto Vamos con el siguiente ejercicio Que es una postura De gladiador con la pierna debida Perfecto Perfecto Así es que vamos con la otra pierna Muy bien ¿Vale? Tampoco la pierna ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.